Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo la mamá, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo la mamá, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo Tú me dices mami, zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo la mamá, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé, mami tú vive lejos, pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces, hay frente al mare que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojando, yo estoy ready pa' salviarte, estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te va a rachar, si pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chapas se hablan todas las barberías Y en el colmadón, en el colmadón Tú no, yo sé tres romeos Y yo le voy a ser comodón, le voy a ser comodón Ya yo me perdono, falta tú Estoy borracho, borracho ¿Qué tú dices, bato? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Que no se apague Vente en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos povos con ti Que tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suerte Tienes la disco de museo, más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que eres arte Ojalá y tengas suerte Si subiste una historia es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero doarte la buena noche ¿Por qué te apuestas? Y dísela Por fin nos vamos De aquí ojalá Diga que sí, vamos a darle Que andas bonito y suelto Bonito y suelto Ojalá, el gatín tiene cinco de respuesta Yo quiero saber ¿Cuánto es pantisita te acuerdas? Baby, dime si tú te apuestas Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi papel Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Ya pago pa' verte Y bajo tarte Todo lo que quiero hacerte